Hola amistadores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todavía estoy con un poco de toimoca y esto, pero bueno, yo estoy bastante mejor. Uy, qué colaje me da, que me pongan ahí y empiezan a pasar a la gente por la ventana, y que ya no, cuando pasan, van cascando porque parece que comes lengua por la noche y me da mucho colaje. Ahora, es que tengo que estar aquí en el aro, no sé si lo he puesto veo, ¿no? Bueno, pues quería enseñaros, que me acaba, me ha llegado hoy. Bien, esto me ha enseñado que me ha enviado una seguidora, que desde aquí le envió un besito enorme a María Señora María. A ver si puedo abrirlo, si puedo colocarlo, así que esta gente me gasto en todo, las tijeras me lo gasto en todo. Y bueno, ya sé lo que ha escuchado, que bolsa más chula, que bolsa más mona me envía. Tú, quítate de aquí. Este es que siempre tiene que estar, ya lo he dicho, este es que no es que no puede estar, en el que está donde estoy yo. Y os voy a enseñar, bueno, de todas formas, que no está lo que hay, ¿no? Y me lo he dicho, porque ya me escribió por, por privado, por, por Instagram. Y me dijo que iba a mandar un aceite, una botella de aceite, una garrafa, de su tienda, que no sé, creo que es, me parece que es de barrafa. Bueno, me voy a dar mucho caso, porque últimamente, a ver si es que es muy bien leadito. Yo, claro, yo tengo la cabeza en su sitio, usted va a volar la cabeza por favor. Pero bueno, porque habría aquí en situ con ustedes. A ver si puedo. Y él tiene que saber lo que le pasa a este perro, que está aquí esperando, está aquí debajo mía, porque está esperando que se cree que es un regalo para él. Porque es cuando dice la palabra regalo, pues ya se cree que es para él. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, que ya tarda yo la abrí. Mientras que lo deje con bolo, justamente, será en estos momentos. Bueno, mirad, por fin lo he, lo he podido abrir. Mira, la bolsa está súper chula. Así que la bolsa me sirve para cuando voy a comprar. Vamos a abrirlo aquí, a ver cómo está, qué está. A ver. Cómo se ha visto, coño. Ah, vale, que tiene una grapa. Ah, es que la he agrapado. Bueno, me voy de igual. Yo luego le pongo a quitarle la grapa de poco a poco y ya está. Y me sirve. Claro, la he agrapado porque si yo no se la dejaría, ¿sabes? Ay. Ay, que me voy a puchar con la grapa. Mira, no sé si va a servir, porque con tanta grapa yo creo que... Ay, por qué. Bueno, da igual, la bolsa de rego es muy bonita. Yo intentaré reutilizarla, ¿vale? Pues mirad lo que vamos a dar. Ay. Que me levanto yo con poca fuerza. Que caigan la grapa aquí, no quiero que vaya a caer ninguna grapa aquí. Vayamos que el perro se la coja. Bueno, pues esta garrafita la estoy, vamos a beber. Ve a ver, ve a ver, ve a ver. Hombre, yo creo que me dijo que era de... ¿Cómo se llama esto? De Badajoz. María, se llama María. Yo creo que me dijo de Badajoz. Vamos a ver, lo estoy, soy yo capaz, si la gafa. Sin colita de aceite, que buena pinta. Aceite de oliva virgen extra, nuestra señora de las cruces. Ah, sí, ve. Don Benito Badajoz. De Badajoz. Don Benito Badajoz. Pues aquí está, de aceitito. Muchísimas gracias, María, lo he dicho. Un besito enorme. Ahora lo voy a desplazantar esto. Porque ya lo que tienes que ir a enviar, no tiene que ser así. Pues ya está, pues. Muchísimas gracias, María. A mi seguidora, María. Y ahora esto lo dejamos con las tijeras. Ahora me digo, bueno, yo las tijeras. Y ya está. Cuando a ver, últimamente lo estoy comiendo yo apenas nada, ni tostadas, ni es que es verdad que no tengo muchas ganas de comer. Pero bueno, a ver si, como no como, a ver si esta noche me da para hacerme una tostadita. Y ya lo probaré. Pero nada, que tenemos buena pinta. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha hecho mucha emoción porque además ya no es solamente lo bueno que está este aceite, sino al precio que está el aceite. Bueno, el aceitito, pero que está ganísimo. Así que muchísimas gracias, María. Pues nada, mis amores. Eso es lo que hay. Os quería enseñar esto, regalito de María. Bueno, a vosotros me encanta. Y ya sabéis que me enviaron una colaboración que es que no encuentro porque no se lo han echado el correo, el email este que te mandan. No obstante, continuaré buscando. Yo que sé, a veces es que se ha pasado porque como no me lo envían, no era en español, no me lo escribían, era en español. Con lo cual yo tenía que andar traduciendo, cogiendo el traductor, patatín, patatá, bueno, yo que sé, las que yo lío, ya sabéis las que yo lío. Y bueno, no sé dónde lo he puesto, pero sí que os quería enseñar las cosas. Y tengo que pedir cita a ver si bajo la hora de ir a pedir cita para la peluquería, así que está abierta. Mira, esto es. Bueno, ya lo enseñé, son tres cosas. Me dieron a elegir tres cosas, personalizar, y yo las personalicé a mi gusto. Y ya digo, trataron un poquillo de enviármelas porque claro, lógico. Las personalizadas. La pulsera vista yo ya la tengo todo puesto, directamente. Me estoy arreglando las uñas, ¿eh? Otra vez, por eso me las voy así. Me las estoy recortando un poquito porque es necesario. Y bueno, que estoy en proceso. Me las rellené también. A ver. Bueno, mirad, esta, esta pulsera, esto no se pone negro, yo no sé de qué está hecho, pero esto ni se pone negro, yo friego, yo hago todo. Esta que lleva aquí, como una estrellita, mirad qué bonita vestida, podéis ver, pero se ha sido de la vuelta. Mirad qué bonita es esta. ¿Vale? Ahí, con su estrellita, mirad, con una estrellita que colga preciosa. Una monería. Yo me la he cambiado por la Pandora. Le he puesto esta. Ya me quedo con ella y todo súper cómodo, en verdad, que no te... Ay, que tengo... Ah, cierra, coño. No te molesta ni para dormir ni nada. Y este de este, este colgante. A ver si lo podéis ver. Bueno, ahí este no tiene nada del otro mundo. Pone Mari y una corona ahí, ya está. Porque digo, es que tanto me voy a poner aquí, tanto nombre, 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 nombre. Digo, bueno, pues voy a poner el mío, que no tengo nada con mi nombre. Y ya está, pues aquí tengo la cajita que me enviaron. Y lo tengo todavía guardado de todo. Y a vestido hoy, os tiro, pues, que no sé dónde está, de verdad. Y, hombre, más que nada, porque no me pusieron un código de descuento, bueno, que yo sepa, yo qué sé, yo no me acuerdo ya, ya digo, como tengo que traducirlo. Pero más que nada, porque hay cosas muy monas, había muchas cositas que estaban muy bien de precio y todo eso, pero, ay, yo no sé dónde lo he echado. Y todo en inglés, esto sí, hay que traducirlo todo. Qué madre, esta cajita venía yo que esté. Venía ahí, me vine ahí con ellos, veis, venía cada cosita en una bolsita independiente, ahí en esta cosita y en esta cajita. La verdad es que este tipo de colaboración es de leche, por eso se me pierden los correos, porque, claro, yo no sé inglés. A última hora, fue ese francés, me defiendo. Entonces tengo que estar traduciendo, luego esto, tenías que dar las medidas de, tenías que elegir el producto, o sea, traer el producto, con un catálogo amplísimo que había, sin importar el precio, no te ponía el precio, que otra vez a las colaboraciones te ponen hasta este precio. No, aquí no. Un catálogo amplísimo, luego ponte a elegir, ponte, elige las medidas y elige lo que quieres. Ay, me ponen un poco más para acá, que me estoy incómoda, estoy agachándola, porque soy chica. Y luego, pues, elige lo que quieres poner, la letra que quieres, cómo quieres personalizarlo. Entonces, pues no lo sé, niña. Si yo encuentro la página en otro momento, aunque ya esté, esto subido, pues, pues, lo pondré. No sé. Bueno, para nada, mis amores. Ah, es que no me apetece hablar ni nada. Un besito enorme, y nada, que tengáis una feliz semana.